y ahora presentamos su programa no más un camino hay presentando el mensaje de nuestro señor Jesucristo a través de la música de nuestro hermano Mariano Pérez cantos inspirados por Dios llevando el mensaje de salvación y ahora en nuestra programación escuchamos a nuestra hermana Amalia Pérez y Marisela Pérez Buenas tardes y que Dios bendiga a cada uno de ustedes que fielmente nos escucha cada semana gracias por estar con nosotros una vez más aquí en su programa no más un camino hay vamos a orar Padre Celestial gracias por la familia que somos en Cristo y porque podemos animarnos a orar unos por otros ayúdenos a crecer en nuestra fe y que todo lo que hagamos sea para alabar y engrandecer el precioso nombre de su hijo Jesús Amén en Efesios 5, 19 y 20 la palabra de Dios dice anímense unos a otros con salmos himnos, canciones espirituales y canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo así es este es un mandamiento que Pablo le está enseñando a los creyentes en Éfeso que canten salmos e himnos y cánticos espirituales haciendo melodía en el corazón y porque dice cantos espirituales mija porque deben de ser palabras que nos conecten con Dios porque no son canciones para el mundo es alabanza para nuestro Dios así es cuántas veces estamos en reuniones de hermanos o en familia y hay música que no es para Dios en los versículos previos al versículo 19 y 20 Pablo está escribiendo a los creyentes que anden en sabiduría que dejen la borrachera y la intoxicación y que estén llenos del Espíritu Santo todo es importante pero también es importante que canten alabanzas a Dios así es mija es interesante que aquí dice que cantemos con el corazón no dice con la voz quizá alguien diga yo no sé cantar pues no se preocupe porque Dios nos pide que le cantemos y le adoremos con el corazón aunque no cantemos entonado o muy bonito podemos hacer una gran melodía en nuestro corazón para Él así es esto quiere decir que vivamos una vida de agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros mam esto es lo que le agrada a Dios así que todo el mundo a cantar otra cosa que podemos ver aquí es que podemos alabar y adorar a Dios con cantos en cualquier lugar no es algo que solo se hace en la iglesia como creyentes en Dios debemos adorar a Dios en nuestra vida diaria y darle el honor y la alabanza que Él se merece así que tenemos que tener nuestras vidas llenas de salmos e himnos y cantos espirituales dando gracias siempre por todo y en todo esto es un corazón agradecido bien mamá ahora vamos a continuar con unos saludos así es mija nosotros estamos muy agradecidas el día de hoy porque mi nieta Priscila Pérez está cumpliendo un año más de vida sí y le queremos decir que la amamos mucho y que es una bendición para nuestra familia le damos gracias a Dios por su vida y sus cuatro niños hermosos que Dios le ha dado así es que Dios la guarde y la bendiga siempre happy birthday beautiful y también mandamos saludos para la familia Jiménez de Santa Rosa que este sábado estuvimos celebrando con ellos un año más de vida del joven Guadalupe Pérez que le dicen Lupito por cariño y pudimos ver como la familia está agradecida por la vida de él y se ve que lo aman mucho saludos para mi amiga San Juanita Pérez que nos hizo la invitación y para sus hermanas también así es y con estos saludos vamos a dedicar las mañanitas para mi sobrina Priscila el joven Lupito para mi tía Ana Vigil de Monterrey y para usted también que cumplió años este mes estoy recibiendo regalos así verdad este canto se llama Las Mañanitas hoy que estás cumpliendo años te venimos a cantar estas lindas mañanitas con cariño y con amor queremos felicitarte en el nombre del Señor que Dios te guarde mil años llenos de felicidad junto con tu familia disfrutes de paz y amor eso es lo que te deseamos en el nombre del Señor diémosle gracias a Dios por su amor y su bondad por este día tan dichoso que Dios te dejó llegar que Dios te guarde mil años llenos de felicidad junto con tu familia disfrutes de paz y amor eso es lo que te deseamos en el nombre del Señor demorle gracias a Dios por su amor y su bondad por este día tan dichoso que Dios te dejó llegar felicidades a todos los cumpleñeros bien, ahora mandamos saludos para el hermano Denison Jiménez de La Gavia, municipio de San Carlos que nos hace saber que él conoció a usted y a Papi hace muchos años muchos, muchos años y también dice que quiere escuchar el canto que dice que para el que cree todo le es posible y pues le vamos a complacer con este canto que se llama Todo es posible para el que cree todo es posible así lo dice la palabra de Dios para el que cree todo es posible para el que cree todo es posible así lo dice la palabra de Dios aunque estés muerto tú vivirás aunque estés muerto tú vivirás aunque estés muerto tú vivirás así lo dice la palabra de Dios El diablo es un mentiroso y lo que ofrece es vanidad acepta Cristo y te ofrece paz te dará dicha y felicidad acepta Cristo y te ofrece paz te dará dicha y felicidad es todo ¡Suscríbete! Amén, amén Jesús lo dice en Mateo 9.23 Si puedes creer al que cree todo es posible Es cierto, mam cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús Él nos da paz y felicidad y la Biblia no dice que no tendremos luchas y pruebas pero sí dice en Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Así es Bueno, ahora vamos a escuchar un canto más que nos pidió el hermano Denison también Este canto que yo sepa no lo escribió mi papá se encuentra en la grabación que hizo con el hermano Celio Borrego Mam Papi no canta en este canto pero sí toca el acordeón y ahora los dos están con el Señor Vamos a escuchar este canto que se llama Cosa Tremenda Cosa Tremenda Cosa Tremenda Cosa Tremenda Cosa Tremenda Cosa Tremenda Haré yo contigo Porque haré maravillas que han sido hechas en toda la tierra de nación alguna Porque haré maravillas que han sido hechas en toda la tierra de nación alguna Cosa Tremenda Cosa Tremenda Cosa tremenda, cosa tremenda, haré yo contigo. Cosa tremenda, cosa tremenda, cosa tremenda, haré yo contigo. 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 Nomás un camino hay para llegar hasta el cielo.